La carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie puede presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido cinco talentos, se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que había recibido dos talentos, ganó otros dos. El que había recibido un talento, se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco. Señor. Le dijo. Me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu Señor compartirás. El hombre de los dos talentos también llegó. Señor. Le dijo. Me entregaste dos talentos. Mira, aquí tienes otros dos. Su Señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo, ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido un talento. Señor. Le dijo. Sé que eres un hombre duro. Que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira. Aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor le respondió. Siervo malo y perezoso. Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado. Y que recojo donde no he esparcido. Entonces. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros. Para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento. Y dádselo al siervo. Que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene. Aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Y echad a ese siervo en un lugar. 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 Gracias.